Breves estatales Durante enero la Federación pagó al Estado de Puebla 2.610.8 millones de pesos por concepto de participaciones, de una bolsa de 30.906.7 millones que se suministran a lo largo del año, de acuerdo con el proyecto de egresos de la Federación 2017. Los cadáveres de cinco hombres fueron arrojados a un costado de una carretera del Estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, informaron autoridades. Carlos Franco Pérez, sacerdote y ex vicario del arquidiócesis de Oaxaca, es buscado por la Fiscalía General del Estado para enfrentar un proceso penal por violación de un menor de edad cometido en 2016. Y finalmente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando su partido triunfa en el 2018, se va a priorizar el rescate del sureste mexicano y la industria petrolera de Tabasco de manera particular, con la construcción de una nueva refinería. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.